Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles, como siempre, saludándolos con muchísimo gusto y bueno, gracias por continuar con nosotros. Si usted está viéndolos en casita y está desayunando, muy buen provecho. Vamos a continuar con toda la información del pronóstico de tiempo aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, en nuestro bello puerto de Tampico, Madero y Altamira, temperatura actual de 16 grados centígrados. Ya se dejó venir este evento de norte. Tenemos rachas hasta de 60 kilómetros por ahora, pero ahorita vemos toda esta información que se nos está presentando. Y bueno, el punto de rocío con 11 grados centígrados y la humedad relativa cuenta con 72%, algo húmedo a lo que se nos había registrado los días anteriores en esta zona de la zona sur de Tamaulipas. Presión atmosférica muy elevada, 1022 milibares. Recuerde que la presión atmosférica en esta parte del territorio nacional son 1012, 1013 para que vaya tomando sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de dolor de cabeza, dolor de pecho, zumbido de oídos, náuseas y vómito, no dude en acudir con un médico. Recuerde no automedicarse. El viento actualmente del norte a 64 kilómetros por hora y la visibilidad con 11.3 kilómetros. Esto es lo que se nos está presentando aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Ahora acompáñenme a ver cómo es que amanecimos aquí en todo el estado, en nuestro estado tan lindo de Tamaulipas. Y bueno, para Nuevo Laredo, con una temperatura más baja que se nos está registrando para el día de hoy en nuestro estado, de 12 grados centígrados. Reynosa amanece con 15 grados. Matamoros y Sotelomarina, de igual manera como estamos aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira, amanecemos con una temperatura de 16 grados. Tenemos evento de norte en la mayor parte del estado. Para Ciudad Victoria amanecen con 15 grados centígrados y bueno, esperando para el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas un incremento ligero de temperaturas hasta llegar a los 18 grados centígrados. No se descartan las posibles lluvias para el día de hoy en todo el estado de Tamaulipas. Ahora acompáñenme a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy miércoles tendremos un cielo muy nublado, tendremos probabilidad de lluvia con un 60% de probabilidad para que tome sus precauciones. Temperatura máxima para el día de hoy con sensación térmica de 23 y la mínima que se registró ahorita en este momento de 16 grados centígrados. El día de mañana jueves tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 18 y la mínima será de 14. El día viernes ya fin de semana tendremos un cielo parcialmente nublado e incrementará un poco ya la temperatura se mantendrá más estable con la máxima de 21 y la mínima será de 14. El día sábado ya con una unas temperaturas más normales a los que estamos acostumbrados aquí en esta zona sur de Tamaulipas con la temperatura máxima para el día del sábado de 25 y la mínima será de 15. Y bueno, esto es el pronóstico para los próximos cuatro días de la semana. Recuerde que no se descartan las probabilidades de lluvia. La presión atmosférica está muy elevada, 1,022 milibares, recordando que la presión atmosférica en esta zona son 1,012, 1,013 para que tome sus debidas precauciones. Y bueno, en un momento más continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Yo soy Ceci Morales y no olvide seguirnos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Siempre saludándolos con muchísimo gusto. Excelente miércoles, por supuesto, con toda la información del pronóstico de tiempo, temperatura actual aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madero y Altamira de 16 grados centígrados, amaneciendo con una temperatura muy baja a lo que estuvimos apreciando días anteriores. Y bueno, eso se debe al paso del nuevo sistema frontal número 41 de la temporada que está afectando aquí en el litoral de Tamaulipas y en el noreste de la república. Y bueno, tenemos vientos muy, muy, muy fuertes. Vamos a ver qué se nos está presentando aquí en nuestro, en nuestra república mexicana y bueno, tendremos el evento de norte que está afectando a gran parte del litoral del Golfo de México. Y bueno, también tendremos descensos de temperatura en gran parte del territorio nacional. El frente frío número 41 recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México, mientras que la masa de aire por al que lo impulsa originará descenso de temperatura en gran parte del territorio, bueno, excepto en el occidente y en el sur del país. Esas condiciones generan fuertes ráfagas de viento sobre el noroeste y el interior de la república, así como lluvias acompañadas de descargas eléctricas e iranizadas sobre entidades del oriente y en el sureste. Bueno, eso es lo que se nos está registrando para el día de hoy. Tendremos el evento de norte, como les estoy comentando, intensos con rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora. Esto es en las costas del centro y en el sur de Veracruz. En el Itzmo y en el Golfo de Tehuantepec también se está presentando ese tipo de eventos, ráfagas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora. Y bueno, rachas mayores de 70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y en la península de Yucatán. Acá ya va disminuyendo más la velocidad del viento del evento norte que se está presentando para el día de hoy. Tendremos caída de lluvia gélida y agua nieve en zonas de las en zonas de la sierra del oriente de Puebla y cimas superiores de 2 a 300 metros de altura. Y bueno, eso es en las montañosas del norte del centro de Veracruz. Ahí se está presentando estas estas nevadas de con caídas de nieves o de agua nieves. Ahora acompáñenme a ver en la otra imagen interpretada para ver más detalladamente lo que se nos está presentando aquí en el en el territorio mexicano. Y bueno, como les comento, la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 41 de temporada está generando el descenso de temperatura en casi en toda la República Mexicana. Tendremos el evento del norte que les estoy comentando aquí en el litoral de Tamaulipas de Veracruz, en el Istmo Golfo de Tehuantepec y en la península de Yucatán. Ahí está afectando el evento del norte y bueno, para el día de hoy se espera que conforme vaya pasando el día vaya disminuyendo la velocidad de este norte. Bueno, vamos a ver en la siguiente imagen. Representando aquí en el Golfo de México, tendremos un cielo pues mayormente nublado, nublado por la tarde tenemos lluvias puntuales intensas en Tabasco y en Veracruz. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente miércoles como siempre saludándolos con muchísimo gusto. Continuamos con la primera parte del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué se nos está presentando aquí en nuestro bello puerto de Tampico, Madero y Altamira. Temperaturas actuales, la temperatura para el día de hoy amaneció un poco fresco aquí en la zona sur de Tamaulipas. Temperatura actual de 17 grados centígrados, el punto de rocío con 0 grados centígrados. La humedad relativa con un 34 por ciento de humedad y la presión atmosférica mil veintinueve a mil treinta milibares. Recordando que la presión atmosférica en esta parte del territorio mexicano son mil doce a mil trece. Entonces es decir que se encuentra mucho, muy elevada para que tomen sus debidas precauciones. Recuerde acudir con un médico y no automedicarse. El viento actualmente del norte a cuarenta y siete kilómetros por hora y la visibilidad con once punto tres kilómetros. Y bueno, por el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas tenemos un cielo nublado con muy baja probabilidad de lluvia, sin embargo, no se descarta. Ahora acompáñame a ver las condiciones actuales aquí en nuestro estado de Tamaulipas y bueno, para Nuevo Laredo una temperatura actual de trece grados centígrados. Por la mañana tuvieron temperatura de doce, ya está incrementando muy poco allá en esta parte del territorio mexicano. Para Reynosa cuenta con diecisiete grados centígrados. De igual manera en esta parte está similar a como estamos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Para Matamoros cuentan con diecisiete grados centígrados de igual manera y aquí en la capital del estado con dieciséis grados centígrados. Tenemos baja probabilidad de lluvias para aquí para nuestro estado de Tamaulipas y bueno, para Soto de la Marina cuentan actualmente con dieciocho grados centígrados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira tenemos una temperatura actual de diecisiete grados centígrados y bueno, esperando la máxima de los dieciocho para el día de hoy. Acompáñenme a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy jueves, el día de mañana jueves, perdón, tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de dieciocho y la mínima será de catorce. El día de mañana jueves será similar a lo que se nos está presentando el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas y bueno, este evento del norte es a causa del nuevo sistema frontal número cuarenta y uno de la temporada. Ya se les había avisado con tiempo que iba a estar ese sistema a partir de este día. El día viernes tendremos un cielo parcialmente nublado el fin de semana con la temperatura máxima de veintiuno con la mínima de trece. Y bueno, el día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de veintidós y la mínima será de quince. El día domingo tendremos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de veinticuatro y la mínima será de diecisiete. Y bueno, este es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Como lo recuerdo, así estará esos próximos días. Tenemos baja probabilidad de lluvia aquí en esta parte del territorio. Bueno, sin embargo, va a estar mañanas frescas, incrementándose un poco más la temperatura. Pero en un momento más regresamos para continuar con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales como Noticieros, canal veintiséis y arroba sesimurales. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Y bueno, aquí en la zona sur de Tamaulipas tenemos una temperatura actual de diecisiete grados centígrados. Esperando igual para el día de mañana, temperaturas similares a la que se registró el día de hoy. Tenemos la presión atmosférica con mil veintinueve milibares. Recordando que la presión atmosférica en esa parte del territorio mexicano son mil doce a mil trece para que tomen sus debidas precauciones. Ahora acompáñame a ver qué se nos está presentando aquí en el territorio nacional. Y bueno, como podemos ver, el evento del norte está afectando aquí en el Golfo de México, generando descenso de temperaturas en gran parte del territorio mexicano. Y bueno, el frente frío número cuarenta y uno recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México, mientras que la masa de aire polar que lo impulsa generará descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional. Excepto en el occidente y en el sur del país, esas condiciones generarán fuertes ráfagas de viento, como se pudieron registrar el día de hoy. Esto será en el noroeste y en el interior de la república, así como lluvias acompañadas de descargas eléctricas y granizadas sobre entidades del oriente y en el sureste del país. Es lo que se está registrando el día de hoy. También se prevé que el evento norte intenso dejará rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora. Eso es en las costas centro y en el sur de Veracruz. Y bueno, así como también va a afectar en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, que es lo que se está registrando, que va a estar un ráfagas de viento muy, muy fuertes. Y bueno, aquí en 70 kilómetros por hora, eso es en el litoral del Golfo de México. Va a estar aquí, es lo que se está registrando aquí en la zona sur de Tamaulipas. Ráfagas de 70 kilómetros por hora, así como también en la península de Yucatán. La caída de lluvia gélida o de agua nieve, eso será en la sierra del norte de Puebla y en las cimas superiores de 2 a 300 metros de altura en las zonas montañosas centrales de Veracruz, en lo que se está registrando temperaturas más frías del territorio mexicano. Acompáñenme a ver la siguiente imagen para ver qué se nos está presentando más detalladamente. Bueno, el día de hoy, la masa de aire frío, así como en conjunto con el frente frío número 41 de la temporada, estará afectando a esta parte del territorio mexicano hasta llegar al sureste de la república. Tendremos el evento de norte que se estará registrando en el litoral de Tamaulipas y de Veracruz, generando rachas de ráfagas de viento hacia 70 kilómetros por hora, afectando también así el Istmo y Golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, es donde se está registrando este evento de norte. Bueno, eso es favorecido por la masa de aire polar que impulsa el frente frío. Ahora, acompáñenme a ver qué se nos está presentando más detalladamente aquí en el Golfo de México. Tendremos un cielo medio nublado. Por la tarde se registran lluvias puntuales intensas en Veracruz y eso va a ser en Tabasco, así como también posibles intervalos de chubascos aquí en Tamaulipas. Es muy ligera la probabilidad de lluvia para el día de hoy aquí en Tamaulipas. Tendremos un ambiente fresco por las mañanas y tardes. El evento en norte con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, eso ya les había comentado, en las costas y en el centro del sur de Veracruz, así como rachas de 80 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Eso es lo que se nos presentó el día de hoy en la mañana, muchas rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora. Y bueno, también el oleaje aquí en las costas de Veracruz y de Tamaulipas de 4 a 5 metros de altura. Y es lo que se está registrando aquí en el Golfo de México. Acompáñenme a ver las condiciones que se nos estarán presentando para estos próximos cuatro días de la semana. El día de mañana jueves tendremos un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima de 18 y la mínima será de 14. Similar la temperatura de mañana a la del día de hoy. El día del viernes, ya fin de semana, tendremos un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima de 21 y la mínima será de 13. Posteriormente, el día sábado, de igual manera, un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima de 22 y la mínima será de 15. Por la mañana estará incrementando ya para el día sábado un poco más las temperaturas. Y bueno, el día domingo un cielo parcialmente nublado, con la temperatura máxima de 24 y la mínima será de 17 grados centígrados. Y bueno, ese es el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Vaya contemplando toda esa información. Presión atmosférica aquí en la zona surreta de maulipas de 1029 milivares. Esto se debe a los cambios climáticos que se están registrando aquí en la zona sur de Tamaulipas. Ahora acompáñenme a ver a qué hora es que despedimos la luz del día solar de hoy. El día de hoy miércoles tendremos el ocaso a las seis de la tarde con 33 minutos. El día de mañana jueves tenemos el orto a las seis de la mañana con 54 minutos y el ocaso a las seis de la tarde con 34 minutos. Y bueno, esa es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo. La temperatura para el día de hoy la máxima será de 18 grados centígrados. En la mañana tuvimos temperaturas muy bajas. El día de mañana estará así de igual manera para que vayan contemplando toda esta información que le doy con muchísimo gusto. Y bueno, por mi parte ha sido todo la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Mi nombre es César Murales. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Vertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar rebajas hasta el 50% de descuento. No olvides visitar Paseo Vertiche. Esto es todo y esto es Noticieros Canal 26. Regresamos.